Bueno y precisamente en Cuenca existe un club para adultos mayores, el primer seniors club en la región que está ubicado en el valle de Chayuabamba, vía Nulti, construido en un área de dos hectáreas rodeado por hermosos jardines y para contarnos más detalles nos acompaña desde nuestro estudio de la ciudad de Cuenca, María Daniela Larriba, que es gerente fundadora, a quien le agradezco por acompañarnos en En Boga, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Feliz de tenerla por acá. Cuéntanos por favor primero cómo nace la idea de crear Río Quinto. Bueno, te cuento un poquito. Río Quinto nace de una conversación que tenemos sobre alguien que está en un lugar para adultos mayores y tiene demasiadas restricciones, ¿no? Entonces vemos la necesidad de que exista un lugar que te dé libertad, que te dé el apoyo que necesitas en tu vida diaria, pero con esa libertad y esas ganas de disfrutar aún la vida, de disfrutar los espacios. Entonces de ahí nace nuestro proyecto. ¿Qué servicios ofrece? Tenemos un servicio integral para el adulto mayor. Entonces todas las personas que se unen a nuestro club tendrán una evaluación de todos los profesionales. Tenemos un médico, enfermeras, nutricionista, terapista físico, terapista ocupacional, psicólogo, bueno, un montón. Y hacemos un plan especializado para cada persona basada en las necesidades de esta. Y de ahí se les ayuda a que tengan un envejecimiento activo, que es lo más importante, ¿no? Que tengan terapias especializadas para que esto les ayude en toda la parte cognitiva, en la parte física, y así se mantengan mejor mucho más tiempo. Claro, a ver, sé que me mencionaba diferentes planes, pero ¿cuáles son estos? Sí. Entonces, al ser un club para el adulto mayor, tenemos atención en las diferentes etapas del envejecimiento. Entonces, tenemos un club de día que las personas pueden asistir durante unas horas y trabajar en su físico, en terapias cognitivas, en mejorar la marcha, la masa muscular, todo esto. Se comen algo nutritivo y se van a su casa de regreso. Tenemos estadías cortas, que esto está planeado cuando las personas se van a quedar solas en casa por un periodo de tiempo. Entonces, tal vez se quedan con nosotros o se están recuperando de un posto operatorio. Y tenemos, finalmente, el residencial. Para las personas que ya necesitan un poco más de apoyo en su vida diaria o que simplemente quieren olvidarse de las responsabilidades de la vida diaria, nosotros les atendemos y ellos están ahí igual, con toda la libertad que quieran, pero pues están totalmente atendidos como en un hotel cinco estrellas. Ah, maravilloso. Hablemos sobre las características de sus instalaciones. Estábamos viendo justo las imágenes, son muy lindas, tienen muchas áreas verdes, es un lugar muy amplio. Sí, sí, sí. La verdad es que fue una investigación de varios lugares en el exterior para poder llegar a este modelo que es muy terapéutico. Siempre estás integrada con el exterior, siempre puedes estar caminando libremente. Tenemos un gimnasio, tenemos jacuzzi, tenemos el restaurante que es hermoso, tenemos las salas de terapia, tenemos una capilla y los jardines que son espectaculares. ¿Cuál es la proyección que tienen a corto, a mediano y a largo plazo? Bueno, la proyección es que la parte residencial se vaya llenando. Tenemos 24 habitaciones, la verdad es que no es muy grande porque queremos dar este servicio especializado y que el club de día se active. Realmente por la pandemia estuvimos un poco frenados con restricciones del club de día, pero nuevamente estamos viendo que la gente ya necesita hacer actividades en su diario vivir y socializar también que es tan importante salir de su casa unas horas, vivir este envejecimiento activo que te digo, que es tan importante. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Éxitos, que les vaya de maravilla con esta iniciativa. Muchas gracias, muchas gracias, mucho gusto. Estamos a las órdenes. Ahora, si vienen por el feriado Cuenca, visítenos. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias. Listo. Chao, chao. Chao, chao. Bien, amigos televidentes, les recuerdo que tenemos nuestra página web donde ustedes pueden ingresar y pueden ponerse al día con todas las novedades del programa. Pueden ver nuevamente las notas, las entrevistas en www.telerama.es en la sección en bogas, en clic y listo. También pueden seguirnos en arroba en boga empresarial en nuestra cuenta oficial de Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!